¡Hop! 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 ¡Enamorados! ¡Enamorados todos! ¡Enamorados de ustedes! ¡Enamorados! Ahí tenemos los camarones, los agitando, agitando, ¡vámonos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Empezar así el día, tuvo medio lloviznoso, pero ahora está saliendo el sol, se ve el cielo azul, el cielo azul que me da... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Encontrarnos todas las mañanas! ¡Ve a Coco allá también llorando de la emoción! Ahora Monten, vio lo que dice la canción, ¿no? Que no hay que perder los detalles. No hay que perder los detalles. Nunca escuché la letra concreta. Claro, porque si no el amor se pierde, hay que estar constantemente. El amor se riega todos los días. ¿Usted alimenta el amor todos los días, Monten? Por supuesto. ¿Cómo lo alimenta, Monten? Yo estoy pensando cada día una acción para revitalizarlo, para que no quede en la rutina. Por ejemplo, saber piropos nuevos, para cuando ella está ahí decirle cosas nuevas. ¿Tiene piropos nuevos? ¿Usted se compra ropa interior sexy, Monten? Por supuesto. ¿Le compra a Marta y le regala ropa interior a Marta? Yo cuando viene a ti. Él también tiene. ¡No, no, no! No, no, no. Claro, yo estaba yendo más a lo... pero está bien. Mirá lo que te traje, Marta, y ahí le doy una ropa de lencería, todo de lencería con encaje. Claro. ¿A ustedes le encaje? ¿No le gusta el algodón? No, algodón no. Todo de encaje tiene que ser, para que sea sexy. Ah, mirá. Sexy. Sexy. Tipo con puntilla, ¿entendés? ¿Usted es de estampado, de boxer? ¿Qué le gusta a usted? Yo soy de los boxers. Eso que tiene el elefantito. Ah, no. Eso le gusta mucho a Marta, porque ella es mucho de la naturaleza, ¿sabés? Miraba mucho Discovery Channel. Ya está buen trozo. Yo quería ir hacia las cartitas y hacia los pedosados. No, por supuesto, las cartas de amor también. Yo le hago cartas perfumadas. ¡Ay, qué lindo! Le hago la carta, le echo el perfume. Pero se borra la tinta, no se entiende nada. No, le echo la tinta antes. Y después lo perfumo y después le hago un lacrado. ¡Ay, Montt! ¡Un lacrado! Con el sello ahí, ¡ah! ¡Qué lindo! Con una vela. ¡Ay, qué lindo! Redito toda la vela. ¡Ay, Montt! Y le hago un lacrado y yo tengo un sello de Montelongo. ¡Ah! Le pongo el sello. A lo suyo es muy elaborado. Claro. Con suerte te agarra la boleta. Montt, y también tiene cartas como de juegos, para hacer juegos y eso. Sí. ¿De qué hablamos? Vamos, por ejemplo... Pará, 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 pará. Claro, Cuca nos está contando todo lo que hace con... ¿Cómo cartas de juego? ¿Qué son las cartas de juego? ¿Qué son las cartas de juego? ¿Qué son las cartas de juego? A ver. ¿Y la carta que tienen dibujos? ¿A qué jugas, Cuca? No, me imagino. ¿Se acuerdan? ¿Dónde estabas? ¿Vos no estabas, me parece? Porque Cuca contó un día. ¿Te acordás, Montt? Hay juegos. Contó un día que se encontró pájaros. Cuca no paga, no te pierdas. Claro. Claro, jugás, por ejemplo, a las cartas, al Robamontón, por ejemplo, o a la escoba del tibarco. Capaz que guardó las hojas del Kamasutra que encontró una vez a la puerta de la casa. ¿Te acordás, claro? ¿El Kamasutra en la puerta de la casa? ¿Te acordás que había un libro tirando todas hojas que tenía en la puerta de casa y era de Kamasutra? Una señal. Es el universo que sabe dónde ir. Claro. ¿Nos querés contar a qué juegos jugás? Mi mamá está mirando. Mi mamá está mirando. Claro. Nunca hicieron el Robamontón. Sí. Entonces, el que va perdiendo se tiene que sacar una prenda. Bien, bien, como hay juego. No, bueno, no. ¡Ay, qué divertido! No, pues yo no sé jugar al póker. Juega al Robamontón. El Robamontón. O la escoba del 15, que es la que sé. Ahora está el chinchón, también, el chinchón, el chorizo. El chorizo, el chorizo. Cuando sale el chinchón, el chinchón. Bueno, señores. Muy bien, muy bien. No, no, no. ¿Cómo enganchó? Hoy como estamos hoy, ¿eh? ¿Cómo estamos hoy? Es un jueves candente hoy, ¿eh? Fue todo culpa de Victoria Zangaro, lo quiero decir. Que quede claro. Es hoy. Victoria es así. Es hoy, es ahora. Bueno, vamos a la noticia, señores. Hoy es 20, 20, 20, 20 de mayo. Y no hay marcha, porque, bueno, estamos en pandemia, pero, no hay marcha, pero decimos... Presente. ¿Se lee? Sí, claro que se lee. Muy bien, muy bien ahí. Vamos arriba. Una buena noticia, señores. En lunes 24 reabren los clubes y gimnasios. Bien. Y también los free shop de frontera. Bien, me voy a comprar unos perfumes baratos ahí, unos whisky. Paso la llantita. Unos whiskycitos ahí, buen precio. Capaz que podemos ir a hacer algún show al free shop, ¿no? Pero vamos. Claro, porque espectáculos públicos y fiestas siguen sin abrir. Es que es raro que abran, ¿no? El tema, ¿no? Juntos, o sea, el gimnasio y el free shop, es como... Es que esto es muy raro, Cuca. Todo es muy raro. Los espectáculos los abrieron. No, espectáculos y fiestas son abiertos el tiempo. Espectáculos no abren. No abren mal los espectáculos. No diga eso, Monte. Póngase un kiosco. Es que ustedes son peligrosos, los artistas. Ustedes viven escupiendo gente. No, Monte. ¿Qué dice? Monte. Hace gas. Empieza gas a desalambrar. ¡Pum! ¡Pum! Empieza gas a desalambrar. ¡Escuchame! Ay, capaz que es por eso. Y no va a ser. Mirá cómo los tienen. ¿Pero qué tiene que ver? No. Escupe mucho el artista. No. Y esos que bailan y trampiran, trampiran. Trampiran, trampiran. Hacen así y le tiran todo el agua a la gente. Saltó la rañaga, trampiran. Sí, trampiran. En el frillo no pasa nada, en el frillo. No pasa nada. Ahí está todo bien. Pero en el gimnasio también transpiran. También, también trampiran. Bueno, no, pero me alegro mucho por la gente que precisa ir a hacer gimnasia, que le gusta hacer gimnasia y que es tan necesaria. Vamos arriba. Y en lo personal, a mí me perjudica en realidad. ¿Por qué? Y porque yo, hasta ahora, yo no iba y decía, no, no voy porque está cerrado. ¿Me entendés? No iba, pero sin culpa. Claro. A partir de ahora, no voy a ir, pero con culpa, ¿me entendés? Sacaron la excusa. Bueno, ayer hubo interpelación a Rebeleche. La ministra de Economía defendió la legalidad del caso Alfie. Estuvo candente la interpelación. Estuvo catch. Porque, ¿qué pasa? A Alfie le dieron una, a todos, ¿no? Le dieron una exoneración tributaria, se dice, no para una empresa de él, que es para apoyar las inversiones, para que la gente, en vez de quedarse con la plata en el banco, invierta. Renueve. Entonces, te hacen un descuento ahí. Pero, bueno, ahí fue la interpelación para ver si eso era legal o no era legal. O si era ético o no. O si era ético o no, o si quedaba lindo o si quedaba feo. Ese es el asunto, capaz que legal es, pero todas esas cosas, fue el motivo de la interpelación en el miembro interpelante, fue Sibila, del Partido Socialista, ¿verdad? Exacto. Exacto. El señor Sibila que se puso, pero la nota, ¿cuál es la interpelación? ¿Cuál? Mario Saraley. Mario Saraley. Increíble, ¿no? Primera sesión de Mariolo, ahí se bancó. Además, ve. Doce horitas, dice que fue. Oh, qué mala liga. Arrancó la más larga. Nunca estuvo. Ay, doce horas. Doce horas. Sí, claro. Doce horas sentadas. De largo este partido, dijo. Y ya con las 16 horas que hizo ayer, tiene más horas que varios ahí, que no van nunca. Y este, tiene más horas de diputado que de técnico Peñaroli. Pero fijate vos, hay que bancarse toda la interpelación, pobre Mario, lo dice que no aguantaba más el tipo. Ay, qué hizo. Este, igual, claro, cuando se ponía medio loco Sibila, que se ponía, viste que se ponía incisivo. Ahí a Mariolo había que agarrarle. Ajá que yo lo agarro a este, ajá que yo lo agarro a este. Eh, babala. Y no tuiteó nada, Monté. ¿Cómo? En Twitter no puso nada. No tuiteó nada. Yo no vi, capaz que sí. Yo pensé que capaz que ponía algo, pero no. Igual, 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 dar de leche, qué fenómena, eh. ¿Por? Eh, quién mejor para organizarle la defensa que Mariolo. Lo puso ahí. Y además dice que Mariolo estaba siempre arengando. Estaba la interpelación y la arengaba, arengaba. Dice que iban cinco horas de interpelación y Mariolo decía, vamos por la cesta, vamos por la cesta. Permanentemente. Se filtraron los 50 nombres reservados para la Copa América de la Selección Uruguaya. ¿En serio? Es lo que tiene ahora las redes, ¿no? ¿Qué lo tiró? 50 jugadores son. 50 jugadores. ¡Uh, qué disparate! Si bien el entrenador de la Selección afirmó que no se iba a difundir este miércoles, se filtró la lista de 50 reservados de Uruguay para la Copa América, Colombia y Argentina. Reservados. Reservados. Dígame que está el pelado Cáceres entre esos 50. Por supuesto. Ah, bueno, gracias a Dios. Pero a vos que no se... 50 ahora. Pero no son como 10 que juegan. No le tomen el pelo a la compañera, en serio. Ay, la amo. La amo. No sé, pero es horrible estar en un lugar donde sabés que no vas a participar porque sos el número 48, ya sabés que no vas a jugar nunca. ¿Sabés por qué, Lucía? Es en orden. Para Lucía que no sabe de fútbol. Le vamos a explicar. ¿Sabés por qué al maestro le encanta tener 50 reservados? ¿Por qué? Porque tiene muchas más opciones de no cambios. Qué feñador. ¿Por qué? Porque el maestro no hace muchos cambios, Lucía. El maestro no cambia. No, no sabe quién es el maestro, Loco. ¿Quién es el maestro? Dice el de Karate Kid. Los goleros serían Mulera, Campaña, Rochette Dawson, Israel y Martín Silva. Ya te digo que Israel no es buen momento para convocarlo. Está bravo, está bravo allá. Uy, Sosa, ¿cómo está? Hoy Biden le dijo, achiquen un poco. Bueno, así le dijo Biden, achiquen un poco. Candidato en México lanzó su campaña con un show de strippers y bailarinas. ¿Cómo, cómo, qué va? Eso es una campaña. Esa es su campaña política. Llamativa. Con un show de strippers y bailarinas. El evento se dio en el condado de Tonalá. Y contó con un espectáculo inesperado. Arón Salazar Cisneros, candidato a la alcaldía, pa, 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 lanzó así. El candidato contrató un show de strippers. ¿Mera? Uno le bailó a una señora. Qué bien, porque fue para todos los gustos. Está muy bien. Y en vez de billete le pone el voto. Le pone el voto. Muy bien. Y bailarinas también para entretener al público. La atención de la gente seguro la va a captar, ¿no? La gente decía, ¿qué es? ¿Un acto político y una despedida soltero? Imaginate el stripper. Le doy, doña, vote, vote. Que le doy una pasantía y va. ¿Eh? No. No sé, viste. Claro, tampoco votará el bulto. ¡Vote! Hay que pensar el voto. Ay, no. Seguramente en el lanzamiento presentó el paquete de medidas. Suerte. Vení acá, no seas cobarde. Ahora, ustedes se dan cuenta, hacemos la clase. No seas cobarde para vos, tampoco es mucha, bacano esto para vos. No seas cobarde, vení acá. Escuchame una cosa, hacemos la clase de yoga, conectamos con los chakras, nos ponemos en send y así todo. Hasta que conectamos con un chakras. Es que tanto abrir y abrir los chakras, esto también. Pero es algo de política lo que viste. Claro. Claro, claro. Imagínate a Sanguinetti lanzando la campaña así. No. Bueno, pusimos esta bailarina y entonces stripper, justamente para qué? Para revitalizar al partido colorado, que es el partido más grande de la historia. Y si a alguien le parece mal, es porque es un petillo acomplejado. Y así, ahí entra el guapo. Que no bailen nada. Y Daisy, ¿qué diría? Daisy, tu neve estaría. Yo de stripper no hago. Si quieren aparezco en el caballo, va yo. Una pareja que quería tener hijos, no sabía que debía... No, Montekiba decía. Una pareja que quería tener hijos, no sabía que tenía que tener sexo para tener. Ay, no te puedo creer. No, Montek, ¿en serio? Ahí están los chiquilines. Están verificadas. Pero ¿cómo que no sabían? Vea, te explico. Lo develó una experimentada enfermera del Reino Unido, quien escribió un libro con insólitas anécdotas de toda su carrera de enfermera. Este... Y no tenían idea. ¿Pero que tenían seis años? No, están acá los lobotíricos. No saben la educación que les dieron. Y bueno, claro, falta de educación. Y no tenían ni idea. Enseñar a alguien sobre sexo es una gran responsabilidad. Sí, sí. Pero en un par de visitas la pareja no logró avanzar más allá de tomarse las manos. Ay, mi amor. Por eso sí. Cosito. Claro. Pero sí, pero que... Si su deseo era tener hijos y no tenían que informarse de eso... Pero no sabés si hay un tema religioso y demás. Decían los chiquilines, decían vos, vos sabés que nos casamos con cura, todos bailamos el ball, bailamos el rock and roll y no me quedo embarazada. Vos sabés que... Sí. Pero es increíble, ¿no? Como hay gente que tiene ignorancia, ¿no? Porque además de ser nabos, ignorante, la verdad. No, no, Montes. Ay, no digas eso. Es así. No, Montes. 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 No, pero es así no saber que los niños se hacen cuando el hombre introduce... ¿Eh? ¿Me va a explicar? Ay, Montes. Introduce lo que... Vamos a llamarle el péndulo dentro... ¿Qué? ¿Eh? Habla alguien. Vamos a llamarle el péndulo de Galileo Galilei. No, diga la cosa. ¿Qué cosa, Montes? Introduce su péndulo dentro de lo que es la cachucha o cuevita de la... ¡No! De la oferta. ¡No! Y allí los espermatozófiles... ¡No! Los espermatozófiles... ¡No! ¡Ay, por favor! Fecundan el glóbulo de la mujer. ¡Ay, no! Puede ser el blanco o el rojo, cualquiera de los dos. ¡Ay, no! Y se forma, ¿qué? ¡Ay, no! Se forma el cigoto. ¿Eh? Que luego se hace el pimpollo donde nace el niño. Digo, porque a los niños hay que decirle la verdad, no andar mintiéndole eso. ¡Ay, Dios! Este... Bueno. ¿Anotaron? ¿Qué anotaron? ¿Anotaron? Nosotros no tenemos nada que ver. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Chiquilines, anoten todo en un blog y tengan hijos cigoto y glóbulo rojo. ¡Ay, oye! No sé si es la humedad. ¿Hay alguna maestra o maestra de educación sexual viendo este programa? No, no, no. ¿Está queriendo...? Es jueves. ¿Hay alguna persona nomás? Sí quedó alguien en la pantalla. Bueno, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Hasta el coco medio! Ay, por favor. ¡Échale gas! ¡Échale gas! ¡Échale gas! ¡Échale gas! ¡Échale gas! ¡Gracias!